1, 2, 3, 2, 1 Cuarto de seco, 1, 2, 1 ¡Vamos! 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 ¡Súbe la mano! ¡Súbe la mano! ¡Caminá! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Que bueno! ¡Bajo. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Margo la distancia! ¡Bien! ¡Bien cerradito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Probamos! ¡Ruaga! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ruaga! ¡Bas! ¡Pap! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Morre! ¡Bas! ¡M Tranquilo! ¡Trajo! 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 ¡Villen arre Șico! Subí la mano, subí de la mano, vamos Vamos abanjito Open Subí la mano, vamos campeón Subí la mano, vuelo, 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 vuelo Ahí, dale vuelta, vamos, ahora vamos Tranquilo, camina, respira Camina, vamos, recupera Recupera, baja Recupera, recupera Respira Bien, no hay que volver Bien, no hay que volver Bien, no hay que volver Trabajo ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, vacilita! ¡Viva, vacilita! ¡Viva! ugotTF! Me toco y acuérdate que subo, acuérdate que subo, bien. Trabo, trabo, se termina campeón, va. Eso, cirujas, carajo. Eso, cirujas, bien. Tranquilo, cirujas. Cerradito. Arriba, arriba, arriba. Arriba, no pasa nada, no pasa nada, vamos arriba. Arriba, arriba. Administra el aire, vamos, respirá. Si toca, subo. Vamos. Vamos. ¿Qué? Almarito, almarito, no me desarmo. Si se viene, bravo. Para abajo, para abajo. 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 Para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. 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 Para abajo, para abajo, para abajo. 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 Vamos, vamos, vamos. Subo la mano. Camino, cirujo, vamos. Vamos, vamos, vamos a dar campeón. Vamos a la segunda. Vamos, vuelve, vuelve con el otro. Vuelve con la izquierda. Vuelve con la izquierda. Vamos. Vamos, campeón, vamos. Vamos, campeón, vamos. Vamos, campeón. Vamos, campeón, vamos. Vamos, campeón. Vamos, campeón, vamos. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Vamos, campeón. No pasa nada, cirujo. Agarro, cirujo, agarro. Garro. Y sube eso. Y poco abajo, subo, campeón. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Señoras y señores... Este último combate profesional internacional Categoría Vigilio, con un límite de 61 kilos con 500 gramos. Comparte entre Chile y Argentina. El Benedicto es el siguiente. Huesco Alcárez Vidal. Cristian Palma, 60 puntos. Abril Agreguló, 56 puntos. Huesco Leopoldo García. Cristian Palma, 60 puntos. Abril Agreguló, 56 puntos. Huesco Leopoldo Poblete. Cristian Palma, 60 puntos. Abril Agreguló, 54 puntos. Por consecuencia, el ganador del combate es el chileno. Y campeón de su militar, Cristian Tigre Poblete. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!